¿Te acuerdas que estábamos en la mesa? ¿Te acuerdas? Que estaba una pareja y luego la otra. No me acuerdo. Bueno, estaban dos parejas. Bueno, la tercera. La que me dijiste tú que la chava que se te sea conocida. No, yo no dije que se me sea conocida. Yo te dije que tenía como que era bien huila la vieja, se le veía. Bueno, ella, haz de cuenta. O sea, el esposo de ella es bien camarada mío. Y me está hablando que ya tiene días insistiéndome que se van a juntar y que no sé qué. Y ya le dije, no, es que espérate porque mi vieja se alivió. Pero me dicen, no, güey, es que sí nos haces falta porque... Tú como quiera traes ambiente. ¡Jamos, cabrón!